La canción de la cintura Despacio por este trío voy caminando Espero llegar mañana a la rosa No es bueno caer de a pie por las instancias Pero el pobre rincón no puede amar La garra la fui vertiendo, va a dirigir al diálogo Que la safra son corta y el año no Me dura la vida, hermano, para el que no tiene Nada más que dos manos Y el corazón Me dura la vida, hermano, para el que no tiene Nada más que dos manos Me dura la vida, hermano, para el que no tiene Y salgo en la sequía del árbol Quisiera caer de muertos No tengo que quisiera para vivir una razón Que dura la vida, hermano, para el que no tiene La madre, hermano, para el que no tiene